Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Angie Varela y detrás los micrófonos mi esposa Andreina Camargo y este servidor Luis Martínez. Felices Pascuas de Resurrección para todos aquellos que en este momento nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestro dial 101.7 FM y 95.7 FM. En la zona norte de nuestro estado Táchira, pues bueno, feliz porque el Señor resucitó, Jesucristo ha resucitado y eso es la gran noticia que tenemos que divulgar, que tenemos que llevar donde nos encontremos en este momento, a nuestro trabajo, a nuestro colegio, a nuestra universidad, al trabajo, a la familia primeramente, que Jesucristo ha resucitado, que resucitó en nuestros corazones, que resucitó nuevamente para darnos esa vida, para darnos esa fortaleza y esa energía para continuar con las cosas que Él nos tiene preparados para nuestra existencia. Gracias a la vida, una nueva semana santa, pudimos vivir aquí en nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Agradecerle a ustedes que pudieron asistir durante toda la semana mayor a nuestra casa de oración y a los que nos escucharon también a través de nuestros diferentes dial y nuestro canal de YouTube. Dios les pague, de verdad que para nosotros es un grato momento poder servir aquí en Casa de Oración y en Rayo Natividad, sabiendo que hay muchas personas que están allí conectadas, no solamente en nuestro país Venezuela, sino en el mundo entero, para poder observar lo que hacíamos aquí, los oficios, los servicios que realizábamos aquí. De verdad que gracias, que Dios les pague por todo ese amor, por escribirnos, por estar pendiente también de la Santa Eucaristía y también agradecerle a los sacerdotes, a nuestro presbítero Giancarlo Yepes, al presbítero Pedro Fortul y también a nuestro padre Miguel Villamizar, quienes estuvieron durante toda esta semana mayor. Bueno, ahora con más energía, con más fuerza, porque Jesucristo ha resucitado y ahora tenemos que demostrarlo. Llevarlo para que muchas personas se contagien de esta resurrección y que, bueno, podamos vivir a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias que podamos tener, con alegría y llevar al Señor donde Él nos lo pide. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. 5 y 17 minutos de la tarde de este día 18 de abril. Bueno, gracias a Dios por un año más, una nueva oportunidad. Y bueno, agradecerle al Dios de la vida, al Padre Eterno por darnos la oportunidad de que esta Semana Santa pudimos disfrutar y aprender y pudimos también, pues bueno, consolidar esta relación que tenemos con el Señor. Mi familia y yo, pues, como dice Josué, serviremos al Señor. Y eso fue lo que hicimos durante esta Semana Mayor. Servir al Señor con desprendimiento, dándole tiempo al Señor. Señor, pues, sabemos que son muchas las bendiciones, son muchas las bendiciones que llegan a nuestro hogar, que recibimos del Dios de la vida por cuando damos desinteresadamente. De verdad que para nosotros, pues, fue un placer compartir también con mucha gente que pudo llegar aquí a nuestra casa de oración, que tenía tiempo, que no podía asistir por muchas razones, principalmente, pues, por lo de la pandemia, que no habían venido aquí. De verdad que esto lo alegra a uno, le sigue creando esa energía para poder continuar y seguir a través de los medios de evangelizar, porque sabemos que detrás de estos micrófonos hay muchas personas que nos escuchan, que están atentos a Radio Natividad, que están atentos al programa Tú y Yo Conociendo a Dios, para poder recibir esa palabra de Dios. Simple instrumentos del Señor, simple instrumentos para seguir generando esa palabra de Dios, seguir llevando esa palabra de Dios a sus hogares y donde usted se encuentre en este momento también. En el autobús, en el transporte público, allí en el taxi, o también puede ser en su trabajo, que en este momento nos está escuchando. De verdad que esto nos llena, esto nos da esa fortaleza para continuar a pesar de las adversidades que podamos vivir como familia, también como servidores, pero el Señor nos da esa energía, que al momento de que tengamos diferencias, pues podamos saberlas llevar y continuar. No para los hombres, no para que nos vean, para que nos tomemos fotos, no, no. Eso pasa a un segundo plano cuando le servimos de corazón al Señor. Y así pues tiene que ser nuestro matrimonio, nuestra relación. No para que nos vean, no para que digan, uy, qué bueno ese matrimonio, no tiene problemas. No todos los matrimonios tenemos problemas, dificultades que tenemos que ir superando, pero con la gracia de Dios. Esa gracia que viene, pues, de lo más alto, sí, pero que también tenemos que darle la oportunidad al Señor que entre en nuestro hogar. Si no le clamamos, no le agradecemos primeramente al Dios de la vida, al Padre Eterno por todo lo que nos da, pues de verdad que nos cansamos de pedir, pedir y pedir. Pero al Padre le gusta escuchar ese agradecimiento, esas gracias por lo que nos da. Porque el Padre es como el Padre de familia, sí, que se esfuerza, que da, que da. Y sería de mal gusto que el hijo le llegue y papá, pero es que yo no quería esas botas, yo quería, era este modelo. Primero hay que agradecerle al Señor por lo que nos da, por el hogar, por la casa, por la salud, por las personas que están a nuestro alrededor. Después de eso, pues, hacemos la oración de pedir y decirle, Señor, Padre Eterno, te agradezco por todo lo que me das, pero tú sabes que no me alcanza para cubrir los gastos mensuales, no me alcanza para cubrir todas estas necesidades que pueda suplir. Pero primeramente agradecerle, y así tenemos que hacerlo en nuestro matrimonio, agradecerle al Dios de la vida por nuestro matrimonio, agradecerle al Dios de la vida por nuestra esposa, por nuestros hijos, que a veces se portan un poco mal, pero quién no, cuando estaba joven o cuando estaba niño, pues también hacía sus travesuras. Ahora no vamos a tirarnos los santos, nosotros como padres, no, que inquietos, hay que darle gracias a Dios que más bien nuestros hijos son inquietos, no tremendos, inquietos, como todo niño que pueda asistir. Y a veces, pues, queremos que sean perfectos, y solamente perfecto es Dios. Nuestros hijos, pues, tienen también esas debilidades, pero también tienen muchas fortalezas que vienen del Señor. Entonces, pues, no vamos a retraerlo, a pegarle por cualquier situación, no, vamos a aprovecharlo más bien y darle gracias a Dios porque caminan, porque corren, porque suden, porque sudan cada vez que juegan, porque están cansados de las piernas, cuando corren, porque otros, pues, no tienen esa misma oportunidad. Y, por supuesto, también con nuestras esposas, esos esposos que están allí, bueno, vamos a agradecerle al Señor, ¿por qué? Por todo lo que nos da, por el alimento que llega a nuestro hogar. Vamos a agradecerle al Señor por todas esas cosas que a veces no sabemos de dónde salen. Las cosas del Señor es de creer, no de entender, ¿sí? Si nos ponemos a entender las cosas del Señor, uno dice, uy, pero, ¿de dónde salió? No, no se ponga a entender. Vamos a creer en lo que está llegando, vamos a creer en lo que está allí. No se ponga a comprender, no se ponga a comprender porque nos volvemos como loquitos. Como loquitos. Pero el Señor tiene cosas grandes para su matrimonio, para su familia, para sus hijos. Solamente hay que creerlo. Hay que creer en el Señor. La confianza, vamos a darle la confianza al Señor para que transforme nuestra vida, para que transforme nuestro corazón. Ahorita que estamos con Jesús resucitado, que esta es una nueva oportunidad, hoy es como este primer día del año, ¿sí? Donde, pues, hay que disfrutarlo, hay que comunicarle a esas personas en las cuales vamos a ir a trabajar de que Jesucristo ha resucitado. Probablemente ellos no asistieron a la Semana Santa, a nuestros templos. Pero usted tiene que llevar esa luz. Que esa luz no se quede solamente en el Sirio, en la que se hizo el Sábado Santo, ¿sí? El Sábado de la Resurrección, en esa Vigilia Pascual. No, que no se quede solamente ahí esa llama. Esa llama tiene que llevarla a usted a cada rincón donde vaya. Su trabajo, su empresa, la universidad, el colegio, al hospital. ¿Por qué? Porque usted representa a ese Sirio. Ese Sirio que debe estar encendido. Y así poder iluminar la vida de otras personas. Que en este momento, pues, pasan situaciones totalmente difíciles también. Y no vamos a menospreciar el trabajo que hacen los demás. No menospreciemos a aquellas personas que, ah, no, porque él barre, porque él barre. No, vamos a leer gracias a Dios porque hay una persona que se encarga de limpiarnos, de limpiar la empresa, limpiar nuestra casa. No la menospreciemos, ¿sí? La mayor humildad que nos la da el Maestro, el Maestro Jesús, es cuando le lava los pies a sus apóstoles. Imagínese, era el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y lo demuestra. Y con hechos, o sea, el Señor es tan perfecto que con hechos nos lo muestran. O sea, no es que dicen, no, lávenle los pies a otras personas. No, él baja esa parte humana y lo hace. Nos hace la demostración, ¿para qué? Para que usted y yo lo podamos hacer con las otras personas. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Y bueno, estamos haciendo un resumen de todo lo que pasó en Semana Santa, lo que nos deja también de aprendizaje. Porque no solamente que quede allí, ¿sí? No, muy bien, todo bonito, los altares, los monumentos, excelente. Pero no, vamos más allá de eso, de lo físico, de lo que pudimos observar con nuestros ojos. Vamos a ir también a lo que nos quedó en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque es transformar, ¿sí? El Señor murió por nosotros, pero también resucitó. No nos quedemos en el pasado. Ni pensemos tanto en el futuro, vivamos el presente. El presente es hoy. El presente es hoy. No pensemos tanto en lo que pudimos haber realizado, lo que no pudimos elaborar. ¿Por qué? Porque si no, entonces es difícil para poder estar en el presente. El presente es hoy, hermanos. Usted que nos escucha en este momento y nos ve también a través de nuestro canal de YouTube, no desaproveche lo que puede cambiar. Y desde el hogar, desde tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Porque a veces queremos cambiar el mundo. Qué bien, bonito. Tenemos tremendos discursos. Pero, y en nuestra casa, en nuestro hogar, que realmente es lo más importante. Son los primeros que nos observan, son nuestros hijos, nuestras esposas. Pero, de verdad que a veces nos gusta lucirnos delante de otros matrimonios, para que digan, uy, qué bien, Luis, qué bien, Andreina, qué bien, Carmen, qué bien, Pedro. No, no, no. O sea, seamos auténticos, ¿para qué? Para que podamos demostrar al Señor, al resucitado. Ese resucitado que nos da esa oportunidad, esa nueva vida, ¿sí? Pudimos, durante toda la cuaresma, prepararnos. Esto no es algo que sucede así de la nada, ¿no? Son 40 días de preparación para poder llegar a este domingo de resurrección. Y este domingo de resurrección, pues, es darle paso a una nueva vida, con nuestras dificultades, con nuestros problemas que podamos tener. Pero, todo depende de la intención que usted tenga. Esa intención donde usted hace las cosas por el bien del otro. Empezando por su esposo. Empezando por su esposa. Porque a veces queremos demostrar y hacer cosas a los demás, pero nuestras esposas nos piden un vaso de agua y no. Parece. Yo no soy servicio suyo. Yo me casé con usted. Bien, más nuevo es para hacer el servicio. Pero llega otra persona a la calle. Uy, eso lo queremos atender en el mejor vaso, en la mejor taza. No. Seamos auténticos en nuestra casa. Mostrémosle a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque es allí donde está el Señor también. El Señor nos observa. No crea que Él tiene los ojos cerrados. Y que el Señor sabe lo que nosotros hacemos. Cada día, pues, nos da. Mucho. Y el Señor nos da para poder también en un momento exigirnos. Cuando toque a la puerta aquel necesitado. Que a veces el mismo necesitado puede ser nuestra familia. Y hacemos obras de caridad excelente con las personas que están afuera. Pero las obras de caridad también hay que hacerlas con las personas con las que vivimos. Y con las que no vivimos, que son nuestros familiares. Nuestras tías, nuestros hermanos, nuestros padres. Y a veces los desechamos a un lado. Pero estamos allí en la iglesia, no. De primeros para servir. Pero dejamos atrás a las personas que el Señor nos ha dado directamente para poder también ayudarlas. Y ser esa luz. Ser ese sirio. A mí se me queda eso de que tenemos que llevar la luz del Señor a cualquier lugar donde estemos. Nuestro trabajo. En el día a día. O sea, usted no tiene que salir para Pekín a demostrar. No. Es en el día a día. Cuando usted se monte en el transporte público a decir buenos días, buenas tardes, permiso, gracias. Ahí demostramos. Primero, que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y segundo, cultura. Educación. Y enseñarle eso a nuestros hijos. Enseñarle que esos valores que se sienten bien en la mesa. Que coman bien. Que mastiquen bien. ¿Por qué? Porque ellos son el reflejo de lo que se vive en el hogar. Y entonces, a veces los padres dicen, no, pero coma bien. Bueno, los felicito porque hacen ese trabajo. Ahí en su casa. Para que afuera cuando ellos salgan, pues lo hagan muy bien. Y el Señor nos da esa oportunidad nuevamente. Como les he dicho anteriormente, es un nuevo día. Es una nueva ocasión para hacer cosas grandes. El Señor, nosotros estamos para cosas grandes. Decimos, no, pero que la situación del país, que ahora no hay electricidad, que nos la cortan cada tres horas. Bueno, sí, son cosas que tenemos que ir superando. Pero si tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos al Señor en nuestra vida, esas cosas pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien en quien fijarnos, que es en Dios. Y como lo decía el sacerdote, no es que tú todo el tiempo vas a estar en el templo. No. También necesitas estar en tu hogar. Compartir en casa, compartir con los vecinos, compartir con aquellas personas, amigos del colegio o de la universidad. Allí hay que llevar esa luz. Llevar esa luz, ¿para qué? Para que esas personas también se contagien de este resucitado. Como les decía anteriormente, probablemente muchas personas vivieron esa Semana Santa en otros lugares. En la playa, en el río, se fueron para otra ciudad a compartir con sus familiares. Pero nosotros que asistimos al templo, que vivimos la muerte y resurrección de nuestro Señor. Bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo con todas las personas que estén a nuestro alcance. Vamos a un corte. Y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Tachita. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM. Y bueno, nuestro canal de YouTube, Radio Natividad.com. Y tenemos que hacerlo como lo hicieron los apóstoles también después de ver el resucitado. Pero sí, querían ir a todos los lugares a llevar la gran noticia, esa buena noticia de que el Señor no había quedado en el sepulcro, sino que también subió al cielo y resucitó. Resucitó por ti, por mí, por todos nosotros. Y entonces, pues así tenemos que hacerlo nosotros como los apóstoles. Llevar esa gran noticia, esa buena noticia, esa la mejor noticia que podemos llevar en nuestra boca, en nuestros celulares. Esos estados vamos a compartirlos también, porque Jesucristo ha resucitado para malos y buenos, para injustos y para justos. Entonces, ¿por qué no compartir esa noticia? ¿Por qué no llevar esa gran noticia al más profundo de los rincones? Y mira, y aquí en el libro de San Mateo, el evangelista San Mateo, en capítulo 22, versículo 37, dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 me encanta, dice, este es lo más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que estábamos conversando, no lo menosprecie, no menosprecie el trabajo del otro. Por muy insignificante que usted lo vea, ¿sí? No lo menosprecie, no menosprecie el trabajo que hace su esposa todos los días. No, que eso es ella lo que queda en la casa de Ama. No, ahí donde hay más trabajo. Esposos, allí donde hay más trabajo. En el hogar. Hacer la comida, atender la ropa. Estar pendiente de los muchachos. Entonces, no menosprecie. No, ella no hace nada. No, ella es en la casa, eso no hace nada. No, es allí donde hay más trabajo. Probablemente nosotros salimos y llevamos el sustento. Pero también valoremos lo que ella hace. Valoremos lo que hace allí en el hogar. Que es transformar a nuestros hijos, cambiarle el pensamiento, ayudarlos para que no caigan en la tentación. Ayudarlos para que tengan una mente sana y un cuerpo sano. Eso también tiene valor. Que no va a haber el fruto hoy. Bueno, pero en 15 años, 20 años va a haber un hombre de bien, una mujer de bien. Esos son los mejores frutos. Probablemente lo que usted lleve hoy, pues, sirve para el sustento diario. Pero también valoremos lo que ellas hacen allí. A veces uno se reúne con amigos y que no están dentro de las cosas de Dios. Y dice, no, mi esposa, puro en la casa, no hace nada, no hace nada. Pero, entonces, un día la esposa no está y nos cuesta hacer todos los oficios que ella hace. Nos cuesta estar pendiente de los niños, estar pendiente de todas esas cosas que allí están envueltas en nuestro hogar. Entonces, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo más cercano? Nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Esto está en el libro del San Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Capítulo 22, versículo del 37 al 40. Y ahorita que tenemos esa euforia porque, bueno, Jesucristo ha resucitado, bueno, vamos a aprovecharla. Vamos a aprovecharla, ¿para qué? Para hacer el bien. Para disfrutar también. Y poder contagiar a más personas para que vayan al templo el domingo. No solamente el domingo. Vamos a tratar en lo posible, usted que nos está escuchando, ir dos veces a la semana a la Eucaristía. No solamente el domingo. No nos quedemos solamente con la Eucaristía del domingo. No, mire, voy el domingo a las 11 de la mañana y a las 12 me quito el chi. Ya cumplí con el Señor. Ya cumplí con Dios. No, es un alimento diario. ¿Y dónde está ese alimento? En la Eucaristía. ¿Dónde está el Señor? En la palabra. Ahora, pero a veces perdemos más tiempo viendo otras cosas de internet que no nos trae provecho a agarrar la Biblia. Que probablemente esté en el capítulo, en Salmo 91, dicen los sacerdotes. Allí todos lo tenemos. Entonces, vamos a allí donde está el Señor, el resucitado en la Eucaristía. Está también en la palabra. Si usted está en la cola de la gaucerina, bueno, agarre el libro, la Biblia, llévesela. Y así sea un versículo de la Biblia que usted pueda leer y que usted pueda llevar a cabo. Bueno, de verdad que eso es grande para las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque usted va cambiando ese pensamiento, va transformando la vida. Pero ¿cómo se transforma? Eso es como el deportista. Se requiere de todos los días. No solamente el domingo. A las 2, 11 dentro del templo y a veces llego a las 11 y 5, 11 y 10. Y a las 12, listo. Ya cumplí. Ya cumplí con Dios. Ya cumplí. No, eso no es suficiente. Seamos como los deportistas. Todos los días. Todos los días están en ese proceso de aprendizaje, de hacer ejercicio. Bueno, nosotros vamos a hacer ejercicio a través de la palabra. Ahorita uno de los libros que podemos disfrutar y podemos leer con mucha energía es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí nos van a relatar todo lo que pasó después de haber Jesucristo resucitado. Entonces vamos a disfrutarlo, vamos a leerlo. Vamos a colocarlo como un propósito. Vamos a colocárnoslo como un propósito. ¿Para qué? Pues para ir alimentándonos, para ir que nuestro corazón pues también pueda tener un cambio, nuestro corazón y nuestra mente. Y así va, cuando tenemos un cambio en nuestro corazón y en nuestra mente, nuestra familia va a cambiar. Yo se los aseguro que sí. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a hacer cosas grandes, que desde hace mucho tiempo Él lo quiere hacer con nuestra familia. Pero nosotros nos hemos encerrado y no hemos permitido que el Señor entre y haga ese cambio. Porque hemos sido egoístas, porque hemos sido mentirosos, porque hemos estado en malas andanzas, porque hemos tenido otras personas, aparte de nuestra esposa. Entonces eso no permite que el Señor entre. Y un hecho que se puede ver en la Biblia es cuando llega el hijo pródigo. La fiesta no se la hacen con la misma ropa que él traía. No, el padre le dice, cambie, le busquen la mejor ropa, las mejores sandalias. Bueno, ¿por qué? Porque él ya decidió ser diferente, que seamos nosotros así como el hijo pródigo. Después de esta resurrección, que seamos así. Para que el Señor nos diga, colóquenle a Luis en la mejor sandalia, colóquenle el mejor vestido, porque él regresó con nueva energía y con nuevos pensamientos. Amén, amén. Bien, vamos a escuchar una melodía y regresamos por aquí por Radio Natividad. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchita. Estaba en este momento escuchando también un audio que envió una señora. Bueno, gracias también. Ella se llama Carmen. Se llama Carmen Isabel Urbina. Bueno, gracias a la señora Carmen Isabel Urbina, que nos envió un audio. De verdad que dice que ella escucha Radio Natividad, que es una bendición y que es bueno, que nos coloca a todos los servidores en sus oraciones todas las noches para que nos den fuerza para continuar con este proyecto de evangelización. De verdad que gracias, señora Carmen Isabel, por ese audio, porque de verdad que nos llena y también nos da energía para continuar. O sea que las cosas del Señor pues hay que, con mucha fuerza y con mucha energía para poder, también de que ustedes que nos están escuchando y que están allí, algunos en este momento pues tomando decisiones en su vida, otros pues en buenos momentos y otros en no tan buenos, pero están escuchando Radio Natividad. Simple instrumentos, todos los servidores del Señor, instrumentos del Señor para llevar la buena noticia. Y la gran noticia que tenemos hoy para compartir es que Jesucristo ha resucitado. Jesucristo resucitó y bueno, tenemos que seguir con esa energía, con esa fuerza, con esa luz. No vayamos a colocar la luz debajo de la mesa, no, vamos a llevarla, como lo he dicho anteriormente, a nuestro trabajo, la empresa, la universidad, el colegio, en el transporte público. Que se nos note, ¿sí? Que se nos note que realmente Jesucristo resucitó en nuestra vida. Que podamos contagiar y no que más bien alejemos a las personas de la iglesia. No, porque ellos van a decir, mira, y eso que ellos se fue para todos los oficios, para todos los servicios de Semana Santa y miren cómo se comporta. No, que no seamos piedra de tropiezo para que las personas lleguen a los pies del Señor. Que no seamos piedra de tropiezo, ni usted, ni yo, para que las personas lleguen a los pies del Señor. Porque todo el bien que hagamos, el Señor nos lo recompensa en ciento por uno. Pero el mal que también le hagamos a uno de sus hijos, también vamos a vivir y vamos a pagar las consecuencias. Entonces, que usted, Señor, que nos está escuchando en este momento, usted que está en la iglesia, usted que es la que es servidora, usted que es papá, usted que es mamá, que no seamos piedra de tropiezo para que ninguno de las personas que están a nuestro alrededor no lleguen a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor necesita bastantes servidores. ¿Para qué? Para que difundan la buena noticia, así como los apóstoles. Salir corriendo a llevar la buena noticia a toda la comunidad. Y no solamente que se quede en un grupo muy reducido. No, solamente se quedó en los que pudimos asistir a la Eucaristía durante esta Semana Santa. No, vamos a llevarla al vecino. Y no es que usted va a llegar, no, que se te note en el momento de que tú puedas conversar con él. O sea, no estoy diciendo que vas a salir corriendo a tocar la puerta al vecino. No, no. Que cuando usted tenga la oportunidad de hablar con alguien, se te note que sí resucitó Jesucristo. Y en nuestro hogar vamos a que el Señor esté allí, permanezca con nosotros. Así como le dijeron los discípulos de Maús, quédese con nosotros, Señor. Y que se dieron cuenta cuando la fracción del pan. Bueno, ya nosotros lo tenemos al Señor en nuestro hogar. Vamos a alimentarlo para que él se quede allí. En su hogar, en su familia, con su esposa, con sus hijos. Y si son muchas las familias que tienen al Señor, téngalo por seguro que vamos a tener una sociedad totalmente diferente. Un país diferente. Y el mundo, pues, no vamos a estar pensando en guerras, no. Que vamos a pelear por territorios, por zonas, no. Vamos a alimentar más bien que la paz perdure en todo el mundo. Amén. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó Angie Varela. Y detrás de los micrófonos, este servidor Luis Martínez. Recordándoles que a las 6 y 10 minutos de la tarde tendremos el Santo Rosario. Bueno, durante este nuevo tiempo vamos a estar de 5 a 6 de la tarde, programa Tú y yo conociendo a Dios. Luego le avisaremos cuándo volvemos a nuestro horario habitual de 4 a 5 para que corra la voz también. De 5 a 6 y con el tiempo, pues, le diremos cuándo volvemos a nuestro horario para que estén allí en sintonía de Radio Natividad. Y estén en sintonía de toda la programación que produce nuestra emisora católica del Táchita. Que es para ustedes, para aquellas personas que están allí detrás de los micrófonos. Aquellas personas que están allí escuchándonos en La Grita, en Colón, Lobatera, en San Cristóbal, en Tario, en Cordero, en Barrio Sucre. Son muchas las personas que están en sintonía durante todo el día. Hay familias, hay personas que durante todo el día tienen Radio Natividad. Entonces, bueno, hay que agradecerle y darle al Señor que para que continúe allí esta gran obra de evangelización y podamos llevarla más allá de nuestras fronteras. Dios les bendiga, nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad, lunes a las 5, de 5 a 6, el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Dios les bendiga.